Muy buenas a todos, mis queridos, aquí estamos chicos en un nuevo vídeo, estamos en Epic Minigames Ahora vamos a ir al juego, pero antes os quiero decir como os he dicho en el primer vídeo Si me veis apagado mal, tal y cual, me encuentro hoy bastante mal, ¿vale? Entonces, vamos a intentar estar de la mejor forma posible, gracias por estar aquí apoyando a un... Están así con esta cara, de verdad Intento traeros los tres vídeos, ¿vale? Y no solo uno, los tres, así que chicos, vamos a juego Y entramos en partida, esto es guerra de cañones Simplemente tenemos que ir pisando lo que salga en el suelo de nuestro color Y ellos los azules también, cuando pisemos todas las plataformas Pues disparará nuestro cañón y todo perfecto y todo guay A ver si la gente se distribuye bien un poquito por aquí Y conseguimos que todo salga guay y ganar las partidas Pero bueno, yo hoy mi objetivo ya no es ni siquiera ganar Vale, el equipo rojo gana, hemos conseguido vencer en esta partida chicos Buena victoria, buena partida Vamos a intentar ir a la siguiente y sabremos en 5 segundos Cuál es el siguiente juego Vamos a ver qué es el siguiente juego chicos En 2 segundos, en 1 Y toca jugar suelo inseguro Un juego bastante emocionante Salen trampas, salen bombitas Salen los palos estos como podéis ver ahí Y tiene mucho peligro, tiene mucho riesgo este juego Porque si estás en el cuadro equivocado y te salen dos cosas a la vez La hemos liado Vale, vamos a darle aquí Hay uno que me mola que es que se va moviendo la plataforma también Y alguien la dirige y te lleva chorros de lava para reventarte Pero aquí no, aquí dependemos de nosotros Y por cierto, hemos entrado en el que cabe muchísima peña, vale Hemos entrado en el que cabe mucha gente Para poder estar con más suscriptores y todo Y bueno, hay alguien que tiene la radio esta Pero bueno, espero que ni se escuche La gente no se da gracia de poner aquí la música Pero bueno Vamos a intentar lo que digo Sobrevivir a todo esto Este solo tiene que aparecer ya bien Vale, porque creo que por la parte central van a empezar a pasar bastantes cosas seguidas ya Quedan 37 segundos, arriba lo pone Y la verdad es que siempre suele pillar mucho a media partida la parte central O sea, mira, 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 mira Mira, eh, desaparece lateral Ahora viene bombas Ahora la parte central empieza a sufrir lo que flipas Vale, ya me vengo por aquí Mira, mira, el palo ya empieza Ya empieza todo a salir por aquí Se centra primero en las bandas Los laterales Y luego se centra Mira, 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 mira Esto, esto, la bomba Y yo me cago en mi prima la coja Me voy a cagar yo En todo mi prima la coja El juego toca Esperemos que sea uno divertido Y uno que se nos dé bien Nadador de anillos Uh, esto se me da a mí De aquella manera, eh Esto se me da a mí de aquella manera Porque no calculo bien del todo Dónde va el personaje Respecto a los anillos Y es un poco como Uh, por dónde paso En fin Mirad, mi personaje está aquí Lo veis en medio de la pantalla Ahora estoy en medio ¿Vale? Ahí estoy, blanquito Con la flechita aquí Estoy aquí Claro, calcular el aro Ahora vais a ver Que tiene su cierta dificultad ¿Veis? El aro no es que lo veas de frente Tal cual Es que mirad cómo está ¿Veis? Ahí no he dado yo No he dado Aquí sí Aquí está más Ah, va No doy una No doy una No doy una Me tengo que saltar uno ¿Vale? El de oro he dado Cuando pensaba que no iba a dar, eh Esto es increíble Es que no doy una, chicos No doy una ¿Vale? ¿Vale? No El de oro, sí Horrible, eh Horrible, chicos 30 segundos quedan de juego Y horrible Que no estoy dando nada Vale, ahora sí Ahora estoy pillando seguidos ¿Vale? Al menos irme a los de oro ¿Sabes? Es que al menos los de oro Los pillo bien Vale, no los pillo bien El de oro sí Esa salió perfecto, tío Eso sí que lo he podido ver bien Es que cuando salen con la diagonal Es muy jodido verlo bien, tío Vale, ¿quién ha ganado? No Mira, yo he quedado aquí arriba Trens Juego bastante difícil Bastante complicado Vamos a ver ¿Qué nos depara ahora el siguiente? Lo vamos a saber en 5 segundos 4 3 Campo de lanza Este me gusta mucho Este me gusta mucho Hay paredes que impiden que te golpeen Te tienes que resguardar detrás de ellas Y bueno Intentar sobrevivir hasta el final Normalmente gano aquí Suele ser sencillo Pero Ya veremos hoy Porque el día de hoy es para caer en todo Mira, mi personaje está aquí abajo de toda la derecha A ver Me puedo resguardar de arriba y del lateral Vale, ese es un buen lugar Aunque si salen de abajo me cago en todo Vale, de arriba Estoy bien ¿Veis? Me cubre Tanto esta de adelante como Bueno, sí, esta de adelante A ver cuál se mueve Vale, la de abajo, la de abajo Bien Me cubre la de abajo Y me hubiese cubierto aquella en aquella esquina Si hubiera estado allí Vale, que más, que más, que más Vamos a intentar Uh, aquí Me cubre este de la derecha Y me cubriría el de la izquierda también Perfecto Quedan 38 segundos De tensión De a ver qué toca Vale, me cubre este perfectamente ¿Veis? Toda esta línea se cubre Perfecto Siempre te cubren dos, creo Creo que siempre te cubren dos No hay ninguno que cubra uno solamente O lo que sea Siempre hay dos que cubren, creo En cada lado Yo creo que esto está muy bien pensado Como está hecho Para que tenga siempre dos opciones Está muy bien, de verdad Me gusta como está montado por eso Y Epic Minigames me parece un juegazo Súper divertido Súper entretenido Y aquí es donde yo tengo Si no me equivoco Lo estoy mirando 1203 victorias Pero acabo de ver a un tío Ahora mismo con 20.000 victorias Chicos No lo estaréis viendo por la cámara Pero hay un tío con 20.798 victorias Impresionante Toca Y toca Mapa Vale Muerto viviente a bordo Vale, tendremos que sobrevivir a esto O Vale, ya sé lo que es Estamos en el barco pirata Y nos vienen Este tipo de Bueno Zombies piratas Y tenemos que pelear contra ellos Y tenemos que Bueno, proteger el barco Por así decirlo Así que Sacamos todas las espadas Me cago yo en el de la música En tu prima En tu estampa Y en tu raza Pero bueno Vamos a intentar chicos Sobrevivir A esta gente Y bueno Pelea, pelea, pelea A tope Mira, mira Aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen Perfecto Vale, ahí estamos Bien Bien Esperemos que no los dejen subir Por ningún otro lado Vale, por aquí vienen Más piratitas Ojo porque pueden salir Piratas más fuertes Que no hueran tan rápido Aunque somos muchas espadas Golpeando aquí Vale Vale, perfecto Por algún otro lado Se han subido al barco Se han subido al barco Pero que mal cubren ahí Aquí, o sea Yo estoy pillando Estoy pillando Que flipas Vale, vale Están cubriendo fatal Estas escaleras justamente Esta es la que están cubriendo fatal Vale Vale Al abordaje Que vienen, chicos Vale Sube otro Por ahí atrás No están cubriendo bien Esta escalera tampoco Mira, mira, mira Cómo viene Peña por aquí Se deja pegar y todo Si no están ni jugando Para que entras Vale Venimos por aquí, chicos Ahí estamos Venga por aquí Vamos por allá Perfecto Intentemos Intentemos cubrir Intentemos cubrir, chicos Bien Queda un segundo Y victoria Bien Perfecto Hemos ganado todos los que salen arriba Arriba, madre mía No lo veis Pero tela Yendo al subsuelo Este no lo he jugado yo antes Puede que tengamos algún tipo de problema para jugarlo Puede que tengamos algún tipo de problema para jugarlo No lo he jugado antes Con lo cual Me va a pillar todo de nuevas Aunque yo creo que es de ir saltando entre medias de esto Ah, vale Sí lo he jugado Leche La plataforma que cae Y tienes que esquivar las tuberías ¿No? No Espérate No sale gas Espera También va a salir gas Vale, vale Si te da la tubería o algo Vale, vale Ahora iremos por ahí abajo Vale Tenemos que esquivar Todo lo que viene siendo Las tuberías Y no sé por qué intuyo yo No sé Me da miedo La sensación de que va a salir A lo mejor gas no Pero Mola, eh Es jodidillo el juego, eh Ojo Sencillo, sencillo No es que sea A ver Es sencillo Es fácil, vale Te lo haces Te lo haces Lo más complicado Yo considero que es esto ahora Calcular cómo subes Pero mira Por el medio Yo creo que por el medio Por este lado Por aquí conseguimos hacerlo perfecto Del tirón, eh Es, es Tiene su chispa, eh Tiene su qué Tiene su qué Vale De nada más arriba, ¿verdad? No Conseguimos sobrevivir Sí, ¿verdad? Sí, 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 sí Solamente hemos llegado estos De todos los que éramos Ay, madre mía, chaval Madre mía Qué poca gente hemos llegado, chicos De todos los que éramos De verdad lo digo Darle caña a lo que sea Empujón de pingüinos Venga, va Empujón de pingüinos Eh Va a ser prácticamente Diría yo El último minijuego, chicos Así que lo empezamos En seis segundos Cinco Vamos a ver Cómo es Vamos a ver qué tal es A lo mejor tenemos que ir Para arriba Y ellos nos empujan Para abajo ¿Dónde estoy? Aquí Aquí, vale Las rocas nos cubren Vale, la gente va para adelante Evita ser empujado 60 segundos ¿Veis bien, verdad? Vale, vale, vale Caen pingüinos Y hay que evitar Que te empujen Vale, y la roca A lo mejor frena el empujón Que te puedan dar Vale, yo estoy aquí Me estáis viendo por aquí, ¿verdad? Mi pelito azul Ya, el pingüinazo, chaval El pingüinazo ¿Eso qué, loco? Madre mía, chaval Vale, vale, vale Pues esquivamos De momento parece Este sí que me parece Más sencillo que el anterior Bastante A no ser que empiecen A salir pingüinos Y me bloqueen Un camino Pero el cuello No puede salir Bueno, ahí he estado cerca De ponerme en apuros Me han puesto un poquito En apuros, sinceramente Vale Me haría que los pingüinos Se muevan también Hacia arriba Bueno Hacia sus laterales ¿Sabes? Nos cortarían bastante Uf Aquí tengo yo dudas Aquí tengo dudas Yo con este Uh Uh Uh, aquí está bien la cosa Aquí está bien la cosa Vale, 11 segundos 10 Ostras, mola, 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 mola Al final Y hay uno que sí que se está moviendo Un poco en Diagonal Me lo parece a mí Mira, aquí no me dan Ya está, ¿no? Victoria Victoria, victoria, victoria Pues chicos, victoria Así que Y de verdad Gracias por estar aquí Gracias por estar apoyando Muchas gracias por ver el vídeo Por apoyar y por todo Sobre todo en un día como hoy Que de verdad Que me podéis ver La cara de muerto que tengo Y decir Buah, yo hoy paso De ver a lo que hace Mira que cara tiene Muchas gracias a los que lo habéis hecho Y nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Chaito